Coño, está ahí arriba Venga Venga Que las arenas de Surima permanezcan bajo nuestros pies Soy la visión de Surima Los emperadores Nul Buenas Para tener una mayor experiencia con el contenido Disfruta del vídeo completo Gracias Gracias Si se queda aquí lo mato 6 segundos me quedan 5, 4, 3 Ya, lo veo, lo veo Ha flasheado, eh Ha flasheado, no me mata Si, si me mata Si me mata Porque me ha bloqueado, no se ni como Está guardeado eso, para cormo Limpia, limpia O sea, vejeteando, Minio Cuidate el farming que se vaya a perder Bajo Que un look Ah, ha muerto Echo Nice Ha gastado a flashe El Echo Como ella no había ninguna La extraño, Pezu ¿El qué? ¿Como quién? ¿Johan? No ¿Como? ¡Suscríbete! 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 ¡Con azúcar! ¿Qué pasa, loco? Aquí estamos Con el Bella King Y con el manco del Alberto de Ranker O sea, de normales ¿Qué te ha hablado? El Zuka Ya me va a tirar la pompa Bueno, porque se ha quedado bogeo Eso entre esta carga Me lo baja No lo sé La Diana tiene 28 No se supone que la vez que ha matado a un tío de funglas Se baja No tengo ni idea No sé cómo va ese objeto, la verdad No son de tal eco, eh Vale, si son de tal eco Jugándole escondite Está Perdiendo gordetes bajo torre esta Cuidado, 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 cuidado Qué pesado Qué pesado La puta madre Estoy subiendo, eh No se tira Oye, se va a tirar Madre mía, bro Cómo entra la Diana sin darme cuenta, eh Me entra por aquí la cabrona No se, a lo mejor estoy pushando mucho Y la estoy cagando yo, eh No es que no sé por qué Los junglas me hacen tanto ganking, eh O sea, a lo mejor estoy cagándola yo, eh Y no estoy jugando como tengo que jugar Puede ser A mí se me ha buggeado la mierda esta, eh No es más que tenga 26 cargas, chaval Luego, que la Diana tiene 22 Pero así de lento No me va a dejar vaquear, ¿no? El puta Mala raza tenga Fue el farm Es que es canon, tío No puedo vaquear Me mata Me mata Ay, Dios mío Abajo estaban peleando Tengo que bajar No problema Si esto Aunque Aunque me maten ahora Después me comerán los huevos Eso es el día a día de decir Y he muerto con el fly Estoy dormido Tengo que farmear y ya está Y yo por aquí Ahora de repente se baja a 20, tío Tengo flash Tengo flash Tengo flash Tengo flash Esto que para colmo es malo, eh Ahora llegará la Diana Y me partará la cara Tengo que ver Tengo que ver No te creo Vamos a hacer Liandry O sea, relay de primera Para tener vida Para tener low Para tener AP Tengo 100 de AP, eh No es tan mal Yo era 7, ¿no? Hmm Hmm ¿Qué pasa, Eko? ¿Tienes que tirar muchas potes o qué? Tiradlo en medio Venga Tu puta casa Por venir y por darme por culo tú también Venga, ¿qué más? ¿Qué más quiere polla? ¿Qué más quiere polla? Porque como se me inflen los cojones Como se me inflen los cojones Vaya flipa Como se me inflen los huevos, para Se tira, ¿eh? Va a tirar a R, está muerto Se muere Venga, a chupar nabos Pro Pantheon Sí, sí, la verdad es que sí Pro en comerse la torre, ¿eh? Justo lo debajo ¿Qué hace la antigua ciria, Tomás? Por culo Buena, bro Cuidado con Diana, ¿eh? ¿No ha defendido ya bien eso, no, nena? Es lo único que es a la fe le cobro Esconderse en el puto seto Y tirar la mierda esa ¿Es de la única manera que me tradea o qué? Le meo en la puta boca ¡Échale huevo! Cuidado, le coge, que no lo veo Mira, mira Mira, mira ¡Eres un monillo! Dios, llega a tirar la R ahí Mira, mira Mira que me estoy poniendo encima de la ulti ¡Oh! ¡Joder! Mira que me estoy poniendo encima de la ulti A ver si la tira el gilipollas, ¿eh? Pesadilla de ese campeón Moralentiza, tío Ejo, no tiene nada, ¿no? Y el otro también, ¿no? Bueno, está acá Buena, retiza Qué bueno Buena Hanna, ¿eh? Tómalo la Diana ahora Lo sabía Lo sabía, ¿eh? Lo sabía, ¿eh? Que entraba esa perra Ha sido decirlo y entrar, ¿eh? Mi tía selo y fuera Te saca a 3 level, ¿eh? Va, 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 va 8-0 la pava No hay chase No sé que sacas un tanto farm, ¿eh? ¿El qué? Como línea Porque va, porque mira Porque no para de gankear Y no para de pillar minions de los demás De las demás líneas O sea, gankea top Y se lleva los minions de top Gankea a otro sitio Y se lleva la de esa de ese sitio, ¿sabes? Voy, voy, voy Voy, que yo me voy a fidear bien rápido ¿Van es aquí? Ah, está guarde, bro No tengo piña Sí tengo piña Pero ha desaparecido, ¿no? Está dragón La llena estaba por arriba Estará moviéndose, ¿no? Tío, me he esperado al gordo Y no lo he pillado, tío Está la llena aquí Que nos dé, por Dios Que nos dé, por Dios Yo no puedo estar aquí el primero, bro No tiras de pez, tío No te vete, 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 bro Nada Que no hay cojones a matar a nadie Que no hay cojones No puedo, no puedo Acercarme ahí No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Te ayudo como pueda A Diana ahí estaba Estaba mirándome con la mirada, ¿eh? Es que va a full vida, bro El ojo es muy malo Yo lo siento mucho Pero ese tío es muy malo Tiene que tirar Q Tiene que tirar Q Yo estoy de camino No puedo No puedo entrar Porque es que se va a tirar con la Q Y nos va a dar Esa está por ahí, ¿eh? No, no, no No hemos tirado ni una puta torre a hombro No tenemos Que va, que va No es el mítico, gente Que va la Diana muy inflada Mira, Feri, detrás mía Sí, sí Lo he visto Madre de Dios Voy pa' allá No te frenas yo, padre Dale, dale, dale No me vamos a ver Mira la puta, como Ya la hago pupa, ¿eh? No Qué mal Se me tira y me mata, ¿eh? Ya está Se acabó Se acabó Por tirar la R, bro Ya está Me vendió yo solo Qué fallo De bronce, bro Se va a tirar por ahí, Alberto En fin Pero bueno Pero bueno Ahora tira la R Ahora Es muy malo, bro Tío Tira 5-2-1 Pero es muy malo Madre mía Aquí el dragón va a tirar Tepel último Teniéndolo antes Y piquiándose No te creo No lo pillo Sale dragón, ¿eh? Aprovecha que si viene la Diana por mí Que puede que venga Píllalo Que tiene 3 objetos la Diana, bro No, no estoy jugando bien No estoy jugando bien esta partida Yo Ha tirado Tepelón Voy a coger Farming de abajo Y tira Tepel Digo, Alberto está posicionado Y tanto Va a morir, va a morir Dragón, dragón, dragón No te creo Antes de que te tiras a por mí Me tiro yo a por ti Cacho de perra Eh, vente, vente, vente Nasor, 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 Nasor Dos locos, timo Timo balón Timo balón Va a tunear Tira, tira, tira Tira Cuida, cuida, cuida Qué asco Mirando al Flash y todo el puto eco de mierda Asqueroso Coño Está muerto, eh Está muerto, está muerto, está muerto Gato Flash Tengo mucho oro Que no vean, loco Ya debería de tener daño suficiente Como para matar a la Diana Debería, eh De sobra Me va a ver el timo, ¿no? Venga, tu puta casa Asqueroso No te renta el Zonya Ahorita que te burté la Diana Me renta Pero es que me renta muchas cosas El eco va a seguir pusheando ahí Tiene a Diana en dragón En azor, que diga Van a Nashor, eh Se están juntando en medio a todos Se están juntando en medio a todos Mira, mira, mira Mira cómo van, eh La Diana y el eco han ido Han vuelto El puto tímono para... El rojo, el rojo Van a por tu rojo O sea, el timo es lo que tiene que hacer, loco Dice, como aparezca Por eso van a dar más No, 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 no Tú no, tú no Eso tiene que ser el on Tú con el equipo Vamos Mira, Pante Tú lo están trapeando Una polla trapeando Salta, salta Por nada No te creo, tío Por nada Ahí te mueras Con tu puta madre Muero, muero, muero Muero, muero ¿Qué me están... ¿Qué me tienen visto aquí o qué polla es? Un coño Un coño bajo al Nashor, eh Orn R Por favor, ¿se lo puedes escribir? Dos coños Que sí Que todo Todo el mundo Todo el puto mundo Haciéndome focus Que sí Pesados Que soy muy pesados Nada Nada Todo el puto mundo Pegándome a mí Venga, coño Dragón ¿Qué está el eco vivo? El top, el top Acá El top, el top El top, el top Pero ¿por qué no te ayuda A ti en dragón? No puedo hacerlo solo Pero... Está el eco, eh Bueno El eco, como padre borracho, eh Me falta 566 de euro Para tener Rabadon Y por lo menos 700 de OP Había ni está pegada al culo Del otro Todo el rato Están jugando los 5 juntos Todo el rato Que es lo que hay que hacer Están juntos Vamos Vamos a por el uno Go, 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 go Pásalo Yo creo que no estuviera borracho Si vas Si vas por la calle Ve siempre por el caminillo de piedra En lo verde El team me pone a setas Como yo Nos damos la vuelta Nos damos la vuelta Nos damos la vuelta Nos damos la vuelta Nos damos Nos damos Nos damos Se acaban de cagar encima Muchísimo No paran de hacerme foco, bro No paran de hacerme foco, bro El eco El timo El copón Dios, loco Todo el mundo pegándome Hace un Zhonya Pero rápido Dios ¿Por qué todo el mundo me hace foco? ¿Por qué todo el mundo me hace foco? ¿Por qué todo el mundo me hace foco? Avertimos, bro Menos más que el manco No se está haciendo mucho apre todavía Sale Nashor, eh Yo tengo que jugar ahora en torno al medio Y al tople Qué buena Anda, de gilipollas Va, va, va Cuidado la tiana, que nos cagamos encima Esto hay que ganarlo, por Dios Estamos 4 contra 5 Cuño, está ahí arriba Puta madre Ha gastado todo la gilipollas Venga, ha chupado polla Venga Venga Hermano, la teca, la ha vertunado Hostia, el timo Ay, Indiana, qué ganas tengo de pillarte, eh Te lo juro, por Dios Está ahí arriba, la hija de puta Está aquí Tira B doble detrás de Nashor, porfa Tú, tú, tú Y lo llega a robar y me cago en su puta madre 800 veces La tuya no, es la de la Diana Ven, ven Asqueroso No hace falta que te tires Que ya me he tirado ya por ti Me cago en la madre que te trajo Vaya Te pego un boca en la encía Voy, eh Se han flasheado y todo, eh A la pedra os peguen a todo ¡Suscríbete! Ya se ha descontrolado el pollo, cabrones ¡Dios! ¡Casi lo mato, bro! ¡Hostia, Alberto! ¡Has patinado! Porque tienen 850.000, ¡estú! Le he tirado la parte de abajo entera Ya tengo a Zonia Está muerto ¡Uy, qué buena! Uno por uno Lo malo es el shutdown, pero bueno Va full build Go, go top all Go top all And win ¿Debería, no? Sí, 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 sí Es que el Bot and mid Is open O sea, es que Es que es lo que hay que hacer, ¿sabes? Tanto la bowling Como el medio Está open Aquí estás arriba Padilla, corre Vamos a por el on, ¿eh? Vamos a por el on Vamos a por el on Pero lo que no saben es que Es que me van a encontrar de boca, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es que ha hecho mierda Tirarte a hacerme poco Puta madre Está poca dura ¿Qué es verdad ahí? Es de puta piedra Como los diablo, ¿eh? Es más de lo que le ríe una cabra Venga Que sí Que sí, que sí Ceri, que sí Cuéntame otra cosa Que corres mucho ¿Y qué más? Le pego unos zumbidos a la torre Que no quiere otro, ¿eh? Hijo de puta Le apoya el stun del panteón ¡Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo! Lo importante es el inhibidor, hombre Debería haberme tirado zonias Soy subnormal Siempre se me olvida Cada vez que me compro el ozonias Como no estoy acostumbrado Pues se me olvida que tengo zonias Ha tirado flash la diana Trabajo, ¿eh? Juece Venga Grande haga Grande haga Se hace la penta, ¿no? Sí, sí, sí Penta, penta No Qué grande Ala Si en verdad le hemos pegado una paliza Como un copón 31-53 Y nos estaba costando una pila, ¿eh? La diana, loco, la diana Eso estaba duro como una piedra Mira los porrazos que pega el Alberto, bro Te pega uno que no querés otro Ah, terminan ya Mira, mira el team ahí Va flasheando y todo Well, player on Agassi Dice la diana Ya ve Ultis buenas que haya metido dos Como mucho, lo he contado Surima Ahora sirve a Surima Ahora sirve a Surima ¡Suscríbete al canal!